Este es el gráfico del Grupo Financiero Galicia. Vemos que la señal de venta que se había generado el día 14 de marzo fue puesta en discusión en dos señales falsas, la primera en la zona de abril y la segunda en la zona de julio, final de julio de este año. Y básicamente esa caída fue extremadamente importante desde la zona de 2,20 a la zona de 1,24 aproximadamente. Y por esa razón tenemos que tener mucho cuidado, ya que esta es la zona de confluencia más importante, ya que se acerca a niveles muy críticos para el papel que difícilmente podría continuar al alza. Básicamente vemos un acercamiento de las líneas móviles que dan el sistema de compra-venta secundario, y vemos que se está acercando muchísimo, y además vemos que el día jueves se generó un tarjet de aquí de reversión bajista en la zona de 1,33, pero al día siguiente directamente rebotó un rebote menor, pero importante, y si vemos la relación de volumen entre los dos días, vemos que el día de rebote el volumen fue muchísimo más importante que el día previo en el que se generó la señal del tarjet de aquí de reversión. Así que podemos especular con que una señal de compra aparecerá en los próximos días. Vemos el gráfico semanal que básicamente tenemos nuestro soporte en Maker Rake, y básicamente testeó la base de este soporte, la zona 1,27, cuando la que veo un poquito, y vemos que la semana para definir esta zona como un soporte o una continuación a la baja importante, era básicamente la semana del 15 de agosto. Por esa razón podemos especular con que si en los próximos dos días, o más concretamente si los objetivos durante la próxima semana, el papel se muestra con cierta fortaleza, se podría ir a buscar el objetivo semanal, en términos semanales, un objetivo primario en la zona 1,75, con el problema de esta línea de tendencia bajista que vemos aquí, que podría ofrecer una cierta resistencia, porque es una resistencia dinámica muy importante, y un objetivo secundario en la zona de 2 pesos. Tengamos en cuenta que con un 99% de probabilidad de nuevo mínimo, la posibilidad de que esta línea de tendencia dinámica se vuelva resistente y se genere un nuevo mínimo respecto al pivot de 1,23 o 1,24, es muy alta y por eso hay que tener muchísimo cuidado con este movimiento, ya que solamente ante un quiebre decisivo de esta línea de tendencia bajista, se habilitaría una búsqueda de los 2 pesos. Si este no es el caso, solamente podríamos especular con una búsqueda con el objetivo primario en la zona 1,75, pero con mucho cuidado, ya que la pendiente de esta línea de tendencia bajista básicamente hace que si se tarda más de una semana en llegar a la zona 1,50, el objetivo primario pasaría a 1,75 a la zona de 1,50.